No le des vueltas a la cabeza una y otra vez y una y otra vez. Lo segundo que debemos evitar cuando estamos tristes es darle vueltas a lo mismo una y otra vez porque se nos acaba poniendo en la cabeza como un momo. Pero eso es muy difícil de evitar porque cuando algo te preocupa pues está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer en estos momentos es estar ocupados, pues estar ocupados en aquello que hagamos, en nuestro trabajo, con nuestros estudios, con lo que sea, en salir a la calle, en estar con la gente que realmente nos quiere, que nos saquen de casa, que pues eso, estar ocupado. Porque si estás solo en casa regodeándote en tu pena y en tu tristeza, lo único que vas a hacer es pues eso, agravar la situación y hacer que estar todo el día pendiente del mismo tema y verlo cada vez incluso peor porque cuantas más vueltas se le da a algo es como que las cosas incluso se agravan por sí solas. Procura tener tu mente ocupada, estar con otras cosas y estar activo y seguramente se te pase este periodo de tristeza o este día triste antes incluso de lo que te imaginas. Cuando nos separamos de un problema lo vemos incluso menos grave de lo que en un principio parece y es eso, cuantas más vueltas le damos, más agravamos la situación. Así que como es difícil hacerlo por uno mismo, decidir, no voy a pensar en esto, eso no se puede hacer con facilidad, lo mejor es estar ocupado, mantenerte ocupado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!